El Centi lleva perdiendo posiciones desde que alcanzó los máximos del año pasado en las inmediaciones de los 2€. Lo que parecía una corrección más o menos normal se ha extendido durante medio año hasta niveles cercanos a la media de 200 sesiones. En este promedio vemos la aparición de las compras reflejada en un significativo aumento del volumen y en la formación de una pequeña figura de vuelta de un doble suelo. A corto plazo podríamos ver un ataque a los 1,468€, primer nivel de resistencia cuya superación supondría una mejora para las próximas semanas que podría extender las subidas hasta los 1,98€, máximo del año pasado. Es vital que cotice por encima de los 1,05€, mínimo del pasado mes de marzo.